Voy a leer la sesión árabe y después la sesión castellana. Voy a leer la sesión árabe y después la sesión árabe y después la sesión árabe. Voy a leer la sesión árabe y después la sesión árabe y después la sesión árabe. Voy a leer la sesión árabe y después la sesión árabe y después la sesión árabe y después la sesión árabe. Me recuerda el susurro que lecía sobre el cuaderno de la anida a fin de enervar al profesor de matemáticas. Me recuerda a los amigos de antaño entrando en clase con sus mudas lecciones bajo el brazo. Me recuerda a los gemidos que rían sobre el estar de las ventanas antes de dispersarse por sonrías sillas. Me recuerda la lluvia que se escapaba al cuartel para acostarse con los soldados. Me recuerda la sesión árabe y después la sesión árabe y después la sesión árabe. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.